¡Uy, qué bien, tío! ¡Qué bien me está quedando, ¿no? Hola amigos, soy Venus Sánchez de Cocina Saludable 100% Vegetal. Bienvenidos un martes más a Venus Sánchez TV, el canal para dar sabor a tu vida sana y naturalmente. Y hoy voy a hablar de la pregunta del millón, que es, Venus, ¿cómo mantengo el peso una vez que lo haya alcanzado? Una vez que haya alcanzado mi peso natural, mi peso ideal, ¿cómo lo mantengo? Y la verdad es que es una pregunta que me apetece muchísimo responder y que me parece súper interesante, porque muchísima gente se piensa que solamente por llevar una alimentación basada en alimentos de origen vegetal o una alimentación más vegetariana, más natural, ya va a perder peso o ya va a alcanzar su peso natural. Y no es cierto. Si es verdad que si, por ejemplo, tú basas tu alimentación en harinas refinadas, en procesados, en grasaza de origen animal y en carnaza a todas horas, pues evidentemente si te pasas a una alimentación vegetariana o vegana, seguramente, sobre todo al principio, veas y notes que pierdes peso, simplemente por el hecho de que la grasa que consumas seguramente sea menor y la cantidad de vegetales sea muchísimo mayor en tu alimentación. Eso sí que es verdad. Pero vamos a ver ahora los consejos más clave que te van a ayudar a equilibrar tu peso una vez hayas alcanzado tu peso ideal, el peso que te guste, etc. El primer consejo es que no comas hasta reventar. Hay una herramienta muy chula que se llama la escalera del hambre, que sobre todo al principio puedes usarla para ver en qué punto te encuentras de hambruna, por así decirlo, ¿no? Es decir, la escalera del hambre va del 1 al 10, como una escalera, y de extremo a extremo. El 1 sería muerto de hambre, casi, bueno, el niño africano, por así decirlo. El 2 sería tengo muchísima hambre, por ejemplo, un día en el que no hayas comido nada, llegan las 5 de la tarde y no has comido nada todo el día, estás como ¡oh! Las tripas te rugen, ya no te suenan, te rugen. El 3, el escalón número 3, sería tienes bastante hambre, podría ser un día que a lo mejor no has desayunado y llega la hora de comer y tienes bastante hambre. El número 4, el escalón número 4, es ese punto en el que tienes hambre, ¿vale? Tienes simplemente hambre, pero podrías esperar una hora, pero ya podrías comer. El número 4, ese, cuando estés en ese punto, ese es el punto en el que debes empezar a comer, ¿vale? Merendar, desayunar, comer o cenar, el punto en el que tienes hambre, pero podrías esperar una hora tranquilamente. En el escalón número 5, la escalera del hambre, ya estarías neutro, no tienes hambre, ni te sientes lleno, ni nada. Puede ser a lo mejor una hora después de haber comido, ¿no? Te sientes así. El escalón número 6, es cuando te sientes satisfecho, no tienes hambre, pero podrías seguir comiendo aún más. En este punto de la escalera del hambre, en el número 6, es el punto en el que deberías dejar de comer. Es decir, si tú estás comiendo y ya no tienes hambre, pero aún así podrías comer más, pero no tienes hambre, ahí es cuando debes dejar de comer. No pasa nada si te has dejado 3 cucharadas o 3 cucharadas o lo que sea. Lo primero que tienes que hacer es romper con eso de que te tienes que acabar el plato. Si ya estás bien, si ya estás satisfecho, no tienes por qué acabarte el plato. El escalón número 7 es ese punto en el que sientes que has comido de más. Que a lo mejor te has comido esas 3 cucharadas que hay en el plato que no deberías de haberte comido, porque no tenías hambre, y te las has comido simplemente por no dejarlas. O hay algo en el centro de la mesa, unas croquetas, por ejemplo, y las ves y te apetecen y te las comes por gula, pero sabes que no tienes ningún tipo de hambre. Ese suele ser el escalón número 7, que es en el punto en el que mucha gente está, en el que mucha gente para de comer, y esa es la razón por la que mucha gente no equilibra su peso. El escalón número 8 sería ese punto en el que te desabrochas el botón. Sería el punto en el que vas a un restaurante y a lo mejor has comido de más. El escalón número 9 ya sería tipo la comida de Navidad, donde todo el mundo acaba ya a reventar con un tripón enorme, unos gases insoportables, esto a la mayoría de la gente, y no te queda más remedio que tumbarte en el sofá, porque no puedes ni caminar, no puedes prácticamente hacer nada. Y el escalón número 10, que sería otro extremo, sería el punto en el que ya tienes ganas de vomitar de todo lo que has comido. Así que como ves, esta es una herramienta muy sencilla, y siempre antes de ir a comer, y justo después de comer, te puedes preguntar en qué escalón estoy. Esto lo que va a hacer, va a ser evitar que comas en exceso, y este es el primer punto que tienes que tener muy en cuenta para equilibrar tu peso. El segundo punto es tener en cuenta las calorías. A ver, la fórmula es súper simple. Cuando tú ingieres menos calorías de las que tu cuerpo consume, pierdes peso. Es así, es matemático. Cuando tú ingieres más calorías de las que tu cuerpo consume, esas calorías se van a acumular en tu cuerpo. Y eso es así tal cual. Está claro que hay muchísimos factores que influyen, y es lo que vamos a ver ahora. Pero si quieres equilibrar tu peso natural, si quieres perder peso, o si quieres aumentar de peso, tienes que tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, no hace falta obsesionarse con las calorías, medir todo, ver qué tipo de calorías tiene, todos los alimentos, apuntarlo, etc. Puedes hacerlo, si tienes un objetivo súper claro de lo que quieres conseguir, puedes hacerlo y te va a ayudar, pero tampoco hace falta obsesionarte. Un indicador clave que te va a decir que estás consumiendo más o menos de lo que tu cuerpo necesita, es lo que hemos visto antes de la escalera del hambre. Y con la escalera del hambre, tu estómago ya te va a decir, mmm, estoy comiendo más de lo que mi cuerpo necesita, o mmm, estoy comiendo menos. Y ahí ya vas a saber más o menos cuántas calorías estás consumiendo. Pero ya te digo, si no tienes ninguna historia emocional que te lleve a comer por impulso, etc., y estás perfectamente cómodo o cómoda midiendo las calorías, este también es un muy buen sistema para equilibrar tu peso de forma natural. El tercer punto para equilibrar tu peso de forma natural sería comer verdura, 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 mucha verdura. Esto seguramente ya lo sepas, pero tal como te he dicho antes, solo por llevar una alimentación 100% vegetal o una alimentación más vegetariana no equilibras tu peso de forma natural, no viene implícito, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes llevar una alimentación vegana o basada en plantas y comer un montón de dátiles, comerte 200 gramos de frutos secos al día, como hace mucha gente, comer muchos fritos, comer mucha grasa, mucha cantidad de grasa, etc. Entonces, yo lo que hago en mi vida diaria, y así es como llevo equilibrando mi peso durante muchísimos años, es comer muchísima cantidad de verdura, tanto en la comida como en la cena. Bueno, evidentemente también como muchas más cosas, arroz, legumbres, etc. Pero la cantidad de verdura siempre forma parte de mi alimentación todos los días de mi vida. Ya no solo para equilibrar mi peso de forma natural, sino porque es absolutamente necesario para estar saludable y llevar una vida llena de energía. El cuarto punto, que es para mí clave y que para mí supuso un antes y un después en mi camino hacia el equilibrio de mi peso, que si estás viendo esto seguramente ya me conozcas y ya sabes que he pasado por un trastorno en la conducta alimentaria, etc. Este punto es prestar atención a tu mundo emocional. ¿Quién en esta vida no ha comido cuando se ha sentido triste, o cuando se ha sentido enfadado, o cuando ha tenido una discusión, o simplemente come por impulso, etc., porque está cansado, aburrido, solo, etc.? Podría decir que el 100% de la población alguna vez hemos comido, por el que hemos tenido algún impulso emocional. Y yo creo que la verdad es que el 90% de las personas hoy en día que no alcanzan su peso natural, el peso que quieren, el peso ideal, creo que es porque tienen una parte de su mundo emocional a la que no le están prestando la suficiente atención y no le están cuidando esa parte como se debe. Porque muchas veces cuando necesitamos comida, en realidad lo que necesitamos es alimentar nuestro mundo emocional. Porque la mayoría de las veces, cuando vamos a por un chocolate, a una pizza, etc., digo la mayoría porque no siempre. Hay veces que, oye, me apetece comer un chocolate porque me apetece. Ya está. No tiene por qué estar ligado a nada emocional, ¿no? Pero hay muchas veces cuando, sobre todo, lo hacemos por hambre emocional, por impulso y es porque estamos supliendo una carencia de nuestras emociones. Así que ya te digo, puedes coger la ayuda de un coach, leer libros sobre inteligencia emocional, etc. Pero a mí me parece que prestar atención a este mundo es absolutamente indispensable. Y quinto y más importante es vivir una vida plena que te haga feliz en tu vida. Es decir, llevar un estilo de vida que a ti te haga feliz. Y eso solo lo vas a saber tú. No llevar la vida que se supone que otros quieren que tú lleves. Es decir, lo que a ti realmente te haga feliz, te haga sentir plena como persona y te llene, te llene ya tu vida y no uses la comida como vía de escape o para suplir un vacío. Así que estos son los cinco consejos para equilibrar tu peso de forma natural. Espero haberte ayudado muchísimo. Y no dudes en decirme en los comentarios de este post, ¿cuál es el consejo que más ha resonado contigo? ¿Cuál es el consejo que crees que más necesitas en este momento para equilibrar y alcanzar tu peso ideal? Ya sabes que una vez que estés ahí puedes descargarte también mi planazo de cinco días de cocina sana, natural y energética para que lleves este estilo de alimentación de una forma fácil y organizada en tu día a día. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!